Buenos días, espero que estén muy bien. Hoy es 10 de septiembre, un hermoso día en Madrid, y vamos a empezar con este podcast filosófico. Pero antes de comenzar vamos a hacer una breve introducción acerca del estoicismo y los estoicos. Esta corriente filosófica nació en la antigua Grecia entre el siglo III y II a.C. y su nombre proviene de Estoa, que significa pórtico, algo bastante simbólico e interesante ya. Y es el lugar donde se enseñaba. El fundador fue Zenón de Sitio, que vivió entre el año 336 y 264 a.C. aproximadamente. La doctrina de esta filosofía está basada en el dominio propio, en el control de los hechos, de las cosas, de las pasiones. Esas cuestiones que perturban la vida y que mucha gente no se atreve o no puede controlar, los estoicos se van a centrar en poder controlarlas para alcanzar la felicidad. No son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas, epícteto. Vamos a comenzar a leer y vamos a analizar un poco. No pretendo que sea aburrido, pero sí que tengo una cierta lentitud porque es necesario que el mensaje llegue en la profundidad y también que se disfrute. Aquí no tenemos apuro, por lo menos yo no tengo un apuro por dar mucha información, sino que a mí me gusta leer pausadamente con una música suave de fondo e ir entrando como en otro estado, como en otro clima, en otra velocidad mental, más meditativa, más de poder observar las cosas, sin ese caos. Así que por eso es que voy a mantener un poco este ritmo, para ir avanzando de a poco, pero disfrutando. Sobre los bienes verdaderos perdón, vamos a bajar un poco la música sobre los bienes verdaderos y que nos son propios y sobre los falsos y extraños. No existe nuestro bien y nuestro mal sino en nuestra voluntad. Bueno, acá ya arranca con una frase suprema. No pone al bien y al mal fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Por lo tanto, los estoicos van a entender que tenemos un gran poder en nuestro interior, ya que la realidad externa que vivamos en realidad va a depender de nosotros mismos. De todas las cosas del mundo, unas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros nuestros juicios y opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones y nuestras aversiones, es decir, todos nuestros actos. Aquellas que no dependen de nosotros son el cuerpo, entiendo que es el cuerpo que nos tocó, con el que hemos nacido, los bienes materiales, la fama, las dignidades y honores, es decir, todas aquellas cosas que no entran en el ámbito de nuestros propios actos. Las cosas que dependen de nosotros son libres por su naturaleza misma. Nada puede detenerlas ni levantar ante ellas obstáculos. En cambio, las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, sujetas a mil circunstancias e inconvenientes y ajenas por completo a nosotros. Es decir, que por ejemplo, yo ahora mismo solamente tengo el poder de trabajar sobre lo que estoy hablando, sobre mi voluntad, sobre mis pensamientos, sobre mi acción. No puedo no puedo accionar, no tengo libertad para manejar las cosas que son externas a mí. Por ejemplo, esta música que se está escuchando fuera o que gente hable. Entonces, la libertad se encuentra dentro de nosotros porque nosotros solamente podemos manejar lo que depende de nosotros. Aquellas cosas que no dependen de nosotros no tenemos que preocuparnos porque no podemos poner nuestra libertad ahí afuera ya que no tenemos control sobre eso. Recuerda pues que si tomas por libres las cosas que por su naturaleza son esclavas, es decir, aquellas cosas que no dependen directamente de nosotros sino que no son externas y por propias las que dependen de otros no encontrarás más que obstáculos por doquier. Te sentirás turbado y entristecido a cada paso y tu vida será una continua lamentación contra los hombres y los dioses. Guau, me encanta. Muy fuerte, muy profundo. Dice que si nosotros nos centramos en lo exterior, en aquello que no depende de nosotros, de nuestras actitudes, de nuestra emoción, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, entonces vamos a encontrar nada más que obstáculos porque claro, todo lo que sucede afuera yo no lo puedo controlar, yo no puedo modificar el clima, yo no puedo modificar lo que una persona piensa o siente acerca de mí. Entonces, si nosotros nos centramos en lo que pasa afuera, nos encontraremos solamente con obstáculos. Dice, nos sentiremos turbados y entristecidos a cada paso y tu vida será una continua lamentación contra los hombres y los dioses. Es decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estas personas me hacen esto a mí? ¿No? ¿Por qué me sucede a mí todo esto? Yo soy simplemente un esclavo ante las cosas que vienen de afuera y no puedo hacer nada, no tengo poder sobre eso nuevamente. Entonces, si tus días se pasan sobre lamentos, sobre tristezas, sobre un sentimiento de que no puedo hacer nada, de que soy un esclavo, de que todo me sucede y me encuentro solamente obstáculos y culpo a los dioses, al destino, a la gente, entonces, seguramente, nos dicen los estoicos, es que estás poniendo tu visión sobre algo externo a vos. no te estás centrando sobre tu propia voluntad y sobre tu libertad, que son tus propias acciones. Y nos dicen, en cambio, si no tomas por propio sino lo que realmente te pertenece y miras como ajeno lo que pertenece a los demás, nadie podrá obligarte a hacer lo que no deseas ni impedirte que obres según tu voluntad. Es que depende de cómo nosotros centremos nuestra mirada, nuestra voluntad, es que podemos percibir nuestra libertad, es decir, nos podemos sentir libres o, por el contrario, nos podemos sentir esclavos. Pero esto, de vuelta, depende de cómo nosotros nos enfocamos hacia eso, no de la realidad objetiva como tal. No tendrás entonces que quejarte ni acusar a nadie y como nada por leve e insignificante que sea habrás de hacer contra tu deseo no te saldrá al paso el daño ni tendrás enemigos ni te ocurrirá nada perjudicial ni molesto. Bueno, parece que prometen bastante, ¿no? Es como que se eliminan todos los males que nos pueden llegar a ocurrir y yo la verdad que creo que sí, hasta cierto punto sí. Obviamente puede venir alguien en la calle y agredirnos físicamente y obviamente eso nos va a turbar, nos va a hacer sentir mal. Pero de vuelta tenemos esa libertad de la que hablaba también Víctor Frankl, el psicólogo judío que estuvo en los campos de concentración, que hablaba también de la libertad última de elegir. Es decir, aún en las peores circunstancias como estar en un campo de concentración, nosotros podemos elegir en nuestro interior cómo vamos a interpretar todo eso que nos está sucediendo, cómo lo vamos a tomar, qué vamos a sentir. Es muy importante por eso este trabajo interior de interpretación de la realidad. No es verdad de que nos suceden cosas, nos suceden las cosas que nosotros entendemos que nos suceden. Es decir, nos suceden de la manera en que nosotros las comprendemos. Por ejemplo, hablando de un ejemplo práctico, puede ser que una persona pierda el trabajo, lo echen de su empleo, entonces se siente terriblemente angustiado, dice, ¿por qué me pasó esto a mí? Los dioses, los humanos, mi jefe no me quiere, el destino quiere que me vaya mal porque siempre me va mal. Entonces, obviamente se lo toma muy mal, se siente angustiado y encuentra un obstáculo hacia su camino y es infeliz, obviamente, ¿no? Sin embargo, puede haber otro tipo de lectura del mismo hecho, puede ser una persona con otro tipo de personalidad, con otro tipo de visión que lo echan del trabajo y sin embargo ve lo positivo porque quizás su trabajo al final no le gustaba tanto o no le pagaban tan bien o no se sentía tan feliz haciendo lo que estaba haciendo hasta ese día y puede decir, bueno, esta es una oportunidad, ahora estoy obligado a cambiar de trabajo, a buscarme la vida de otra manera, entonces, de repente, de haberle ocurrido un mal por ahí entiende que su jefe le hizo un bien y agradece al Dios, agradece a los humanos y dice gracias por esta oportunidad, gracias por sacarme de ahí, gracias, porque la verdad no me sentía bien, siento que puedo hacer algo mejor, ¿sí? Obviamente, va a traer una dificultad, va a traer un trabajo, va a traer una acción, obviamente, pero justamente la acción es el núcleo de la vida, la vida es acción, cuando no hay acción llega la muerte, entonces, estos problemas que pueden parecer a simple vista problemas, en realidad, muchas veces son motivaciones para accionar, porque nosotros mismos nos sentimos y nos quedamos muchas veces atascados en una comodidad incómoda, ¿por qué es comodidad incómoda? Porque estamos en un status quo que por ahí la estamos pasando mal, estamos mal con nuestra pareja, estamos mal en nuestra casa, estamos mal en nuestro trabajo, pero no nos queremos ir, no queremos cambiar, porque es una comodidad, porque, en fin, estamos cómodos, estamos serenos en algún punto, pero a la vez estamos incómodos, entonces, nos tienen que venir a suceder unos sacudones de la vida, del universo, cosas entre comillas malas, que en realidad, si uno lo mira con distancia, hay ciertas cosas que en el momento nos parecen malas, pero que después se transforman en buenas, tal vez, haber perdido el trabajo, aquel trabajo del que te echaron, después de unos meses, de una semana, se transformó en lo mejor que te pudo pasar, porque fuiste a otro lugar y comenzaste un trabajo en el que cobras mejor, haces algo que te gusta, te pudiste cuestionar, ¿qué quiero ser en mi vida ahora? Entonces, todo cambia según la perspectiva con la que nosotros miramos la realidad y lo digo también por experiencia, yo a veces me olvido, me olvido de esto, de este poder de enfocar con nuestra mente lo que nos sucede y modificarlo desde el pensamiento, desde el sentir y es increíble, por eso también hago este video, para compartirlo con ustedes, es increíble como cambiando la visión que tenemos de la realidad, cambia la realidad, porque la realidad en sí no existe, la realidad es lo que nosotros vemos como realidad, acá es un poquito también de física cuántica, de cosas así que son bastante locas, pero lo más loco es que es real, eso es lo más loco de todo, seguimos leyendo, y aspirando a bienes tan grandes, no olvides que no ha de ser poco el trabajo que emplece en conseguirlos, has de tener pues muy presente que en lo que respecta a las cosas exteriores y que no dependen de ti, a la mayor parte debes renunciar y el resto te será forzoso dejarlo para más adelante, porque si pretendes poder alcanzar al tiempo que los verdaderos bienes, las dignidades y las riquezas, es casi seguro que por el simple deseo de aquellas te sean negada éstas, y de todos modos no alcanzarás ciertamente los bienes que te hubiesen proporcionado libertad y felicidad. Bueno, de vuelta, el tema del orden de la vida, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿en ganar la lotería? ¿en que venga alguien famoso por la calle y nos descubra y nos lleve hacia el éxito y la fama y nos regale esa posición que nosotros queremos o venga alguien y nos regale un millón de dólares? Bueno, entonces quizás uno está mal enfocado, porque no se está enfocando en lo que depende de uno, es decir, no depende de mí ganar la lotería, yo puedo ir, comprar el billete de la lotería, elegir los números y ya está, hasta ahí llega mi accionar, no puedo elegir ganar la lotería, no está en mi libertad, ni tampoco que alguien venga ni me regale nada, entonces, si queremos adquirir grandes logros, si queremos hacer grandes cosas, primero empezar por lo que tenemos, que tenemos nuestra libertad, accionar sobre nosotros mismos, ¿puedo cambiar a mi pareja? no, pero ¿me puedo cambiar a mí? bueno, quizás sí, va a llevar esfuerzo, pero estoy más cerca de cambiarme a mí que de cambiar a mi pareja, por ejemplo, ¿no? que es más, uno no lo debería hacer, sigamos, así cada vez que te sientas asaltado por una idea perturbadora, apresúrate a decir, te conozco, eres un puro engaño y no lo pareces, después, examínala bien y para sondearla profundamente emplea las reglas que te son familiares por haberlas aprendido, por haberlas aprendido, sobre todo, aquella que te hace saber si las cosas dependen de ti o no y si pertenece a estas, piensa sin dudar, nada me importa, esto requiere mucha sabiduría y mucha práctica, yo no digo que esto sea fácil, lo estoy compartiendo porque me parece, bueno, sumamente interesante de ir trabajándolo, vamos de vuelta, cada vez que te sientas asaltado por una idea perturbadora, apresúrate a decir, te conozco, eres un puro engaño y no lo pareces, acá hay que hacer una distinción entre lo que somos nosotros y lo que son nuestras ideas, a veces vienen pensamientos que nos hablan, el ego, viene y nos habla, vos no podés hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, sos un fracasado, nunca te va a ir bien, no lo vas a conseguir, cuando vienen estas ideas perturbadoras, tenemos que identificarlas, decir, cuidado, ¿quién está hablando? ¿quién está hablando? ¿y qué objetivos tiene? ¿y por qué me dice esto? el ego tiene miedo, el ego no quiere cambiar, el ego quiere sobrevivir de la manera más económica posible, sin hacer grandes esfuerzos, en cierto punto es nuestro enemigo, aunque también es nuestro amigo, pero hay que saber que tiene un límite, entonces, cuando se presenten estos pensamientos que nos sacan de nuestro centro, del que nosotros podemos obrar, decirle, momento, a ver, ¿quién está hablando? ¿qué está diciendo? ¿por qué me lo dice? Y si estos pensamientos pertenecen a aquellas cosas que nosotros no podemos modificar, que no nos corresponden, que no están en nuestro círculo de acción, entonces decir, nada me importa, nada me importa más allá de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo modificar, de lo que a mí me corresponde, ten siempre muy en cuenta que el objeto de tus anhelos es obtener aquello que deseas y el de tus recelos evitar lo que temes, porque es cierto de toda certeza que el que no tiene lo que desea es desgraciado y es infeliz el que cae en lo que más temía, si no tienes pues aversión sino aquello que se opone a tu verdadero bien que es lo que de ti depende jamás caerás en aquello que temes ahora bien líbrate del temor a la muerte a las enfermedades o a la pobreza porque entonces vivirás infeliz y miserable es decir aparta tus temores de las cosas que por no depender de ti son inevitables y colócalos en aquellas que de ti dependan en cuanto a tus deseos obra de igual modo porque si eres tan loco como para desear algo que no puedes alcanzar es señal evidente de que aún no estás en disposición de conocer aquello que se debe desear luego mientras llegas a este estado sereno conténtate con desear y temer las cosas suavemente cautelosamente examinándolas con cuidado y serenidad bueno acá nos da evidentemente una manera para para evitar nuestros miedos y para evitar también esos deseos excesivos que nos pueden llevar a la infelicidad porque recordemos no solamente nos hacen infelices nuestros miedos que se cumplan nuestros miedos sino también y a veces más nos hace infeliz el hecho de que no se cumplan nuestros deseos entonces por un lado solamente temer algo que dependa de nosotros es decir no temer no temer a las cosas que no dependen de nosotros más bien la muerte podemos temer a la muerte podemos temer a la muerte pero tiene un sentido nos sirve acaso ¿podemos hacer que la muerte desaparezca y no morir? bueno alguna gente cree que sí sobre todo con esta nueva tecnología ¿no? del post humanismo pero no vamos a entrar en ese tema no está en nuestras manos modificar la muerte porque la muerte forma parte de la ley natural forma parte de las leyes de este universo las cuales nosotros no podemos modificar entonces no tiene sentido perder el tiempo lamentándonos por todo aquello que será que será así el tiempo corre nos hacemos más viejos un día llega la muerte y morimos y ya está entonces de vuelta tiene que ver cómo posicionamos nuestra mente si nosotros todo el día estamos pensando en que un día vamos a morir en que puede ser mañana en que puede ser hoy en que nos podemos enfermar en que nos puede pasar una desgracia entonces evidentemente no viviremos una buena vida al final se trata de eso de vivir lo mejor posible pero por otro lado cuando tenemos deseos desmedidos que no están en armonía con lo que nosotros realmente podemos lograr por lo menos en nuestro presente entonces también caemos en la desgracia de no lograr eso que que deseábamos por desear demasiado en vez de ponernos a hacer entonces un equilibrio un equilibrio sigamos la enfermedad entorpece los actos del cuerpo pero no los de la voluntad muy interesante ¿qué es la voluntad? ¿de dónde sale la voluntad? ¿dónde está nuestra voluntad? bueno son preguntas complicadas pero interesantes también hacer ¿no? y si la enfermedad entorpece los actos del cuerpo esto es verdad no podemos hacer nada bueno podemos cuidarnos intentar cuidarnos evitar las enfermedades pero una vez que el cuerpo enferma obviamente es entorpecido y no podemos hacer nada más que tomar el medicamento y tal ¿no? pero la voluntad no la voluntad pareciera como un espacio en el cual la enfermedad no tiene acceso la voluntad es esa porción mínima diminuta pero que solamente depende de nosotros es justamente nuestra voluntad a la que nadie más tiene acceso entonces cuidar nuestra voluntad y saber de que ahí reside nuestro poder nuestro centro de poder está en la voluntad si me quedo cojo será una dificultad para mis pies pero no para mi espíritu piensa así en cuántos accidentes sufras y te convencerás de que podrán ser obstáculo para otra cosa pero no para ti wow piensa así en cuántos accidentes sufras no importa cuántos accidentes no importa cuántos obstáculos no importa cuántas cosas se pongan entre vos y tu deseo y tu destino y tu voluntad podrán ser obstáculo para tu cuerpo podrán hacerte caminar más lento o quizás no volver a caminar pero no hay obstáculos para tu voluntad tu voluntad es ese centro de poder desde el que vos manejas tu libertad no hay obstáculo para eso más que vos mismo cuidado nosotros somos nuestro peor enemigo de vuelta si podemos obstaculizar nuestra voluntad y el deseo y el llamado de nuestro espíritu pero solamente nosotros mismos podemos dar acceso a esos obstáculos nada puede ingresar si nosotros no le damos lugar cuando el cuerpo grasna lo que dice es de mal agüero no te dejes llevar por tu imaginación al contrario razón hay ninguna de las desgracias presagiadas por ese augurio me concierne es decir no me corresponde no engancharse cuando algo llega enseguida nos pasa algo imaginamos lo peor nos enganchamos y nos metemos en la película y ya estamos adentro nos vamos a morir la vida es una porquería todo me sale mal no 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 para momento ninguna de las desgracias presagiadas por ese augurio me concierne si acaso a este mi cuerpo débil o a mi escasa riqueza quizás a mi fama o a mi esposa o a mis hijos ya que para mí no hay si me lo propongo sino presagios felices porque ocurra lo que ocurra de mí depende sacar en todo el mayor bien y provecho de vuelta espejo mirar hacia nosotros qué puedo hacer yo para mejorar qué puedo hacer yo para cambiar mi vida qué puedo hacer yo para sentirme mejor y hacer sentir mejor a los demás qué puedo hacer yo no qué puedo hacer Dios qué puedo hacer el otro yo ante cada una de las cosas que te alegran o que por serte útiles y provechosas sientas hacia ellas predilección date cuenta de lo que verdaderamente son comenzando por las más insignificantes así por ejemplo estimas una vasija de barro pues bien no dejes de decirte que se trata simplemente de una vasija de barro así el día que se rompa no sentirás dolor si es en un hijo o en una mujer en quien depositas tu amor repítete frecuentemente que amas a un ser mortal con objeto de que si la muerte te los arrebata tu pesar sea mucho menor aquí no nos dice de que no vamos a sentir dolor cuando un ser querido muera o cuando perdamos alguna cosa que nosotros queremos ¿no? algún bien material no dice de que no vamos a sentir dolor porque somos humanos es parte de nuestra naturaleza no se trata de eso seguimos leyendo ten siempre muy en cuenta las siguientes consideraciones ¿qué es lo que me es propio y mío? ¿qué es lo que me es ajeno y extraño? ¿qué es lo que me ha sido dado? ¿qué es lo que los dioses quieren que haga y lo que me vetan? esta es una pregunta que yo últimamente me la hago bastante seguido ¿qué es lo que los dioses quieren que haga y lo que me vetan? piensa que hasta este momento han derramado sobre ti sus favores dándote tiempo de sobra para ocuparte de ti mismo leer meditar escribir sobre las cuestiones más importantes es decir para prepararte para las mejores y más hermosas adquisiciones piensa que todo este tiempo que te concebieron ha debido bastarte por eso ahora te dicen ea combate muestra lo que has aprendido veamos si eres un luchador digno de nosotros y de ser coronado o simplemente uno de esos tristes gladiadores de feria que recorren el mundo siendo humillados y vencidos en todas partes aquí la actitud de vuelta del perdedor del ganador pero no es ganador alguien que las mujeres lo siguen tiene dinero de vuelta tiene que ver eso sería algo externo nosotros estamos hablando de algo interno no nos olvidemos de eso por favor si no nos vamos de contexto ¿qué es lo que los dioses quieren que hagamos? y cuando hablo de los dioses por lo menos yo no lo interpreto como el dios que está ahí afuera el dios cristiano de la iglesia no 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 estoy hablando de algo mucho más íntimo estoy hablando del dios interior estoy hablando de esa vida que habita en mí de esto que está hablando ahora de esto que se mueve que no le puedo poner otro nombre le digo dios le digo energía le digo universo ponemos el nombre que ustedes quieran pero en realidad es lo innombrable lo que no tiene nombre lo que va más allá ¿para qué vine a esta vida? vine a trabajar todos los días simplemente vine a eso solo a eso a trabajar vine a disfrutar todos los días en pleno disfrute goces placeres solo a disfrutar de lo externo vine a ayudar a los demás vine a generar riquezas bueno es muy importante ¿no? o al menos para mí lo es y yo me cuestiono bastante seguido quizás a veces más de lo que debería pero esta no es una respuesta que venga por el intelecto hay que tener cuidado ahí el intelecto ayuda pero esta es una respuesta que viene desde lo emocional desde el sentir ¿cuál es mi propósito? ¿qué siento? ¿qué me llama? ¿qué me genera emoción? ¿qué conmueve mi corazón? ¿qué me atrae? ¿qué quiero hacer? esas noches en las que estoy perdido y quiero dejar todo y digo mi vida es una porquería ¿qué quiero hacer en ese momento? por ahí los momentos que pienso en el suicidio en decir termino con esto termino con esta farsa ¿qué te hubiese gustado hacer antes de morir? si tuvieses que morir hoy bueno, eso exactamente eso eso es lo que tenés que hacer ya lo encontraste por eso cuando nos ponemos en relación con la muerte que los estoicos hablan hay una práctica de ellos memento mori si mal no recuerdo que recordar la muerte o sea más que recordar pensar en la muerte en nuestra propia muerte y decir ¿qué me hubiese gustado hacer si ahora mismo estuviese muerto? bueno ahí está la respuesta va más allá del dinero va más allá de las obligaciones va más allá del trabajo de los títulos de la universidad de lo que quieren mis padres jamás te embanescas de lo que no dependa de ti de un mérito que te sea ajeno si viene mi padre por ejemplo y y me regala su herencia ¿no? de repente yo sería millonario supuestamente exitoso a la vista de todo el mundo sin embargo en mi interior yo sé de que yo eso no lo conseguí no es un mérito mío no dependió de mi voluntad es algo externo es algo que recibo pasivamente no hice nada por eso no es un mérito no es ninguna virtud ¿sí? si un caballo pudiese hablar y dijera qué hermoso soy sería al fin y al cabo tolerable ya que además de ser verdad lo decía un caballo pero que tú te embanescas diciendo tengo un hermoso caballo no sin contar además que es envanecerte de bien poco ¿por qué? ¿qué es lo que hay de tuyo en esto? fuera del mal uso ¿qué haces de tu imaginación? es decir evidentemente el caballo no es tuyo por más que vos tengas un caballo en realidad es un engaño de las palabras el caballo no es tuyo solo cuando uses de ella de acuerdo con la naturaleza podrás envanecerte y van a gloriarte ya que entonces te glorificarás de un bien que en realidad te es propio la nobleza del hombre procede de la virtud no del nacimiento es decir que de vuelta a lo que hablábamos antes yo nace con una gran familia con grandes títulos y escudos y apellidos entonces dice que hombre tan virtuoso para nada nada más lejos de la realidad que eso y se puede ver en la práctica cuántas grandes personas nacen de los ambientes más hostiles más humildes de esos lugares donde nadie espera nada y cuánto vicio y cuánta mala persona nace de esos lugares donde se esperaba mucho entonces de vuelta la virtud la nobleza del hombre procede de la virtud no del nacimiento valgo más que tú porque mi padre fue cónsul y además soy tribuno y tú no eres nada vanas palabras amigo si fuésemos dos caballos y me dijeses mi padre fue el más ligero de los caballos de su tiempo y yo tengo alfalfa y avena en abundancia y además soberbios arneses te contestaría lo creo pero corramos juntos ¿no? el caballo se ve en la pista como el jugador se ve en la cancha ¿no hay a sí mismo en el hombre algo que le es propio como al caballo la velocidad? ¿algo por lo cual se conoce su calidad y se estima su verdadero valer? ¿y este algo no es el pudor la honradez y la justicia? muéstrame pues la ventaja que en todo esto me llevas hazme ver que como hombre vales más que yo y yo te consideraré superior a mí porque si no me dices sino que sabes rebuznar y dar coces te contestaré que te embaneces de cualidades propias de un asno o de un caballo pero no de un hombre muy gracioso ¿no? muy irónico pero muy real ¿cuántas veces? y hoy en día más con las redes sociales con lo que es la imagen ¿no? tengo tantos seguidores tengo tantas reproducciones no lo sé cualquier excusa cualquier palabra para para poner en distintas jerarquías a las personas o fui a tal universidad ¿no? yo fui a Harvard lo cual ¿qué te hace más inteligente? ¿te hace más capaz? ¿te hace más virtuoso? no para nada de vuelta vamos a la cancha vamos a correr vamos a la pista a ver quién corre y esto no sé por qué lo nombra es decir lo importante no es andar comparándose con los demás cuidado pero sí tener en cuenta ciertos valores de cómo se mide a una persona cómo me mido a mí mismo me mido a mí mismo pensando que soy mejor que otro porque mi papá tiene más dinero bueno evidentemente caigo en un error por el cual me acomodo digo bueno ya está yo ya nací tengo dinero ya hice lo que tenía que hacer esa es mi virtud listo que el resto se mate ¿no? para nada todavía no has hecho nada porque toda la nobleza del hombre toda la virtud del hombre la tiene que conquistar uno mismo no importa de dónde vengas no importa si uno arranca desde acá o arranca desde acá ¿no? en realidad todos comenzamos del mismo lugar y y se mide justamente lo que uno avanzó ¿no? es decir el intervalo quizás uno nació acá arriba pero avanzó esto simplemente ¿no? llegó hasta acá sin embargo uno nació acá abajo y llegó hasta el mismo lugar pero avanzó mucho más entonces tiene que ver y es re importante ¿no? ellos hacen énfasis en el esfuerzo que uno hace en la voluntad propia y eso es lo que veo que falta mucho hoy en día y me da un poco de pena y de rabia también ¿no? porque ¿cuánta gente está esperando favores de un político? ¿cuánta gente sigue una ideología esperando de que el mundo tiene que cambiar porque ellos se lo merecen porque ellos son el pueblo porque ellos ¿no? cada uno tiene que hacer su propio trabajo y es evidente de que hacen falta cambios en la humanidad ¿no? en la población en lo que sea pero de vuelta como el viejo de la montaña yo agarro la cuchara y voy a comenzar humildemente sabiendo de que la montaña es mucho más grande de que yo y que no la voy a poder mover pero voy a comenzar quizás eso haga un efecto dominón y que el resto se sume y me ayude y cambiemos pero no lo sé si yo voy con la perspectiva de que bueno voy a comenzar para que otra gente se sume ya comencé mal porque yo no puedo modificar a los demás solamente puedo trabajar sobre mí mismo lo individual para mí primero es lo individual de lo individual nace lo colectivo esa es mi visión no al revés ¿por qué? porque lo colectivo está formado por individuos es decir lo colectivo lo grupal la masa no es más que una suma de individuos es lo mismo que un cuerpo un cuerpo es la suma de órganos entonces mientras que un órgano esté mal por ejemplo tenemos mal los riñones mientras que los riñones estén mal lo colectivo el cuerpo no puede estar sano y creo que es lo mismo en la sociedad mientras haya una persona que no esté bien que no esté sana que no sea libre la sociedad seguirá padeciendo porque la sociedad es la suma de los individuos no es un ente individual no es un ente apartado del individuo sino que es la suma de los individuos y como cada uno solamente puede trabajar desde su voluntad en su propia parcela de tierra es un ejemplo ¿no? o sea cada uno puede trabajar su jardín cada uno puede trabajar sobre uno mismo entonces me parece que sería muy interesante empezar a trabajar cada uno sobre sí mismo si yo estoy saludable y estoy feliz y vos estás haciendo tu trabajo y también sos feliz y el otro está haciendo su trabajo y también está en paz cuando menos nos demos cuenta la sociedad en su conjunto va a estar bien feliz sana y en paz ¿por qué? porque nosotros estamos de esa manera ¿cómo vamos a pretender de que el cuerpo esté sano si un órgano está enfermo? es imposible al menos por lo que yo sé si ustedes piensan de una manera distinta me lo pueden dejar en los comentarios a mí me encanta porque aprendo ¿no? estamos para eso yo estoy para eso yo no traigo la verdad ni muy parecido nada simplemente leo trato de aprender de a poco y así poco a poco voy avanzando ¿sí? con los tropiezos que sean necesarios pero bueno mi voluntad me hace avanzar aunque eso conlleve obviamente ciertas equivocaciones pero no por miedo a equivocarme voy a dejar de intentarlo por eso estoy acá de vuelta ¿no? bueno creo que espero que no haya quedado muy largo el video pero me parece un programa muy interesante un tema muy interesante visto desde esta perspectiva estoica del trabajo desde el individuo desde el yo no desde el ego sino desde el yo desde qué puedo hacer yo qué quiero hacer yo qué espero yo mismo de mí y dejar de prestar tanta atención de proyectar nuestra conciencia hacia lo que piensa el otro lo que opina el otro lo que quiere mi mamá lo que quiere mi papá lo que quiere mi pareja lo que quiere la sociedad los estándares olvidarse de eso cuesta un montón pero entonces estar centrado más en el yo yo quién soy si no sabemos quiénes somos nosotros mismos si no nos preocupamos por nosotros entonces no estamos haciendo el único trabajo que tenemos porque el universo nos da nuestro cuerpo nos da nuestra voluntad nuestra conciencia nuestra vida entonces ¿cuál es tu deber? encargarte de vos no tenés otro deber más que encargarte de vos y si no te estás encargando de vos porque estás mirando para afuera a ver qué pasa afuera estás mirando por la ventana entonces amigo amiga no estás haciendo lo que tenés que hacer que es encargarte de vos y para esto una linda imagen sería hacer de que la ventana se transforme en espejo cuando voy a mirar por la ventana en vez de mirar para afuera estoy mirando para adentro esa es una buena manera también porque volviendo al principio no olvidemos de que todo lo que vemos afuera no es más que lo que sucede dentro de nosotros ¿por qué? porque todo lo que vemos afuera no es más que interpretación y la interpretación es nuestra ¿sí? la interpretación no es de otro la interpretación de lo que sucede es nuestra por lo tanto lo que sucede no define al otro sino que me define a mí porque yo soy el que está interpretando así que bueno les agradezco mucho por estar ahí por seguir por interesarse en estos temas la verdad a mí me apasiona me encanta voy a seguir haciendo videos la idea sería bueno probar a hacer viernes y domingo ¿sí? que sería como el principio del fin de semana y después al final del fin de semana para el comienzo de la semana así que bueno ustedes ya sabrán qué hacer y si tienen algún comentario para dejarme por favor déjenlo escriban sea largo corto no importa es una expresión y entonces empezamos a a intercambiar bueno les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video